Voy a ir a Pero Espérate, no empieces A ver, checa como se ve Ahí en tu Como se ve en mi transmisión Si no, para Hacer algo Como que salga de 480p, esta con madre Cámbete el azul Oh, si me sales A 480p wey, esta con madre Si se ve chingón Si wey, sube bien A ver, aguanta A ver, aguanta Ok, vamos a empezar A hacer los glitches aquí en Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta ¿Ya la puedo iniciar, friend? No, espérate Deja, pongo una No, Lalo ¿Qué? ¿Ya empezaste? No lo pude quitar Ah, no, no hay bronca Nada más te voy a Hacer promoción Papu, vuelo Checa Contra el V Ok Yo no te puedo Que no tengo la compu en la mano Loba No va Dejen apoyarte Cabrones Bueno, pues Aquí estamos Vamos a hacer un Como pasarnos rápidamente Del equipo rojo Al azul ¿En dónde estamos? Estamos en Ghost Town Oh, ciudad fantástico No hay No hay que correr hacia los costados, Lalo eh, cuando estás en medio No, no, no Magnetizado O sea, ir para allá, para esos finches lugares No, 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 no A ver si, a ver si no me quedo atorado ahí, Lalo A ver si no me quedo atorado Ghost Town Puta Puta Mira que silla Glicheros Puto, mira Pinche litrado, wey Pinche litrado, wey Pinche litrado De puto Que puso Glicheros puto Si Estabas tomando café ¿Cómo se ve Proshmash? ¿No se ve lagueado? El pedo No, no, no Está bien Estas viendo a tu... A ver Aquí es el primero, eh Para pasarse Del azul al rojo A ver, a ver A ver, a ver Por aquí Por aquí En medio de las ventanas, eh Si no No jalan Entre las ventanas, eh Entre las ventanas, eh ¡Vamos a ver! ¡Ahhh! Una curita porque se dolió el golpe Por aquí De irnos de reverso a los castellitos A ver, le corremos ¿Dónde estás tú, wey? Esto para mí, en aquí, este... Apenas te vas a pasar por acá ¡Ajá! Mira, ya te vi ¿Qué estás ahí, culero? Sí, pero me cruzó... Me cruzó por este lado, wey ¡Oh! ¡Oh! Vamos a nuestro amigo Tefoki Lalo Tefoki Lalo Tefoki Lalo ¡Oh! Te dio la lladito, amigo Ven Un che glitchero Espérame Miren, lo que va a hacer Tefoki Lalo Aquí no sé por qué Pero me da más confianza Con la pistolita Y volvemos para arriba ¡Bum! 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 Ya quedó Ya nos pasamos para el otro equipo ¿Qué más podemos hacer aquí? ¡Ah! Vamos a subirnos allá en la... ¡Ah! Pero el de allá de la... No en el... No en el... ¡Ah! ¡Bum! 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 Ponemos bombita Pero de nada sirve Porque estamos solitos El amiguito objeto y yo Siempre... Siempre hay que poner bomba en la Lod Es recomendable Es muy prudente Si pues Aquí nos podemos subir allá arriba pero No... Ya todos se lo saben ¡Ahí está! ¡Oh! Ya crucé de aquí Ajá Si te ha salido este de aquí ¿No te vales? ¿Cuál? El de... ¿Cuál güey? La que no tiene escalera güey Para arriba ¡Oh! Sí ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí vamos para arriba! ¡Ah! ¡Me tiro! Bueno aquí el chiste es... Ir corriendo a la esquina... Y ya que estamos ahí... Y ya que estamos ahí... Le picamos muchas veces al círculo para agacharlo... Hacemos esto... Pero en la esquina... Y se va a... A teletransportar para arriba... ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¿A mí tampoco? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos para arriba! ¡Óltimo intento!